En México, muchas de las tradiciones, fiestas sobre todo, se utilizan plantas para adornar, para fines decorativas o fines rituales. En este caso sería la Navidad una de las tradiciones que ha puesto en riesgo varias especies. Entre ellas se encuentra esta planta que estamos viendo que pertenece a la familia de las Crassulacias. El género es Echeveria. Este género se confina solamente al continente americano. Se conoce 151 especies hasta hoy y México posee 130 especies. De esas 130 especies, el 98% crece en este país y de esas, algunas se restringen mucho a cierto sitio. Tal es el caso de esta planta que se llama Echeveria elegans, que se conoce comúnmente como conchitas o rosetas. Y estas plantas, esta especie en especial, crece solamente en las montañas del estado de Hidalgo, sobre todo en el Chico, Mineral del Monte, hacia Tulancingo. Está confinada allí y su extracción ha sido excesiva durante muchos años. Y de ahí que las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente tomaron la decisión de enlistar esta en la norma oficial mexicana, la norma 059. Como planta con la categoría de P, quiere decir que está en serio peligro de extinción si continúan las actividades de extracción ilícita, de manera que si la planta no es cultivada, no es conveniente adquirirla a menos que sea propagada en invernadero. Bueno, estas plantas en su hábitat ha sido muy reducida su población, dado que cada año se extraen cajas de plantas que vamos a mostrar más adelante cómo se vende actualmente en la Ciudad de México y en otras partes de la República donde se llevan. Podemos llevar un programa que estamos fomentando a través de la red de Echeveria, que patrocina el Sistema Nacional de Recursos Pitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, Sinarifi de Zagarpa, donde podemos nosotros capacitar a los campesinos, que es lo que estamos haciendo, para que ellos puedan extraer hijuelos de la planta y no la planta completa. Se puede cortar, obtener esto, se puede enraizar y esto a su vez se reproduce. Son varias vías de propagación, uno es obtener hijuelos y la otra es a través de la soja. La soja puede producir una planta completa y de esa manera dejar la planta madre y obtener sus hijos sin alterar los ecosistemas. Es muy probable obtener estos hijos bajo control y no causaríamos un severo daño al hábitat natural. Con el protocolo que hemos creado del programa que tenemos con la gente en el campo y aquí en la ciudad, el programa de la red de Echeveria, se puede tomar estas plantas y aplicar técnicas muy sencillas como ponerle enraizador para acelerar el buen funcionamiento. El enraizador es una hormona que le ayudará a la planta a enraizarse y a producir muy pronto. Va a estar produciendo hijos como los que estamos viendo aquí, de manera que sí podemos cultivar a gran escala estas plantas sin poner en riesgo su existencia en hábitat. Y es uno de los programas que tenemos aquí en el Jardín Botánico de poner al público en general plantas propagadas en macetas y que ya no compre plantas extraídas de manera ilegal en hábitat. Los que estamos viendo que vienen plantas sueltas en cajas, si las ven así sueltas, arrancadas, hay que evitar comprarlas. Y con eso contribuye la gente a la conservación de esta importante planta, que es una planta endémica, que ya no quiere decir que es exclusivo de este país y todavía más se restringe a una zona. Y de esa manera poder evitar que se extinga como lo que está en la norma oficial mexicana como hoy. Gracias.